Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero es que te quiero tanto mi amor Si, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más mi amor por ti Ay, luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ay, luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clases Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar La verdad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mi alma Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Amor